Tardes, perdón. Buenas tardes. Vamos a escuchar ahora mismo la charla de Carlos López, que nos va a hablar de las claves para que una startup que se dedique a temas de realidad virtual o de realidad aumentada triunfe en este sector. Gracias. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Genial. Bueno, como decía, ¿qué tal la energía en la sala? Que es viernes tarde, os veo, os he visto en la charla anterior un poco callados y tal, ¿bien? Bien, decirme bien, sí, no, mal. Genial, un poquito de... Genial. Os comentaba esto porque prefiero que más que una charla sea una conversación. También no os guardéis las preguntas para el final porque siempre salen comentarios durante, ¿no? Si son interesantes. No sé cómo lo organizáis, igual os estoy reventando la organización del evento. Genial. Y más que nada de eso, ¿no? Que sea una conversación y que realmente saquemos algo. Yo que saque algo también de vosotros, ¿no? Igualmente vosotros que estrujéis esta información que tengo por aquí, ¿no? Soy Carlos López, soy el fundador de Oarsis. ¿Quién ha oído hablar de nosotros en prensa o algo en los últimos meses? Me encanta. Genial. Eso es que vamos a hacer un buen trabajo por aquí en Madrid. También hemos salido publicados más en los medios locales. Es una incubadora de proyectos de realidad virtual y aumentada que lanzamos el año pasado en Valencia. Y ahora justo nos movemos a una oficina en Madrid a partir de mayo. Entonces os voy a contar un poco también cómo este tipo de tecnologías están revolucionando industrias enteras, no solo el sector del gaming. Me gustaría empezar primero con preguntas. Me gustaría que levantarais la mano los que os gustaría emprender. ¿O sois ya emprendedores? Un poco, ¿cómo lo veis? ¿Sacar ahí esas almas de emprendedores? ¿Sí? Genial. ¿Por qué os gustaría emprender? Darme así motivos. ¿Qué es lo que más atrae? Un poco arriesgado, pero una de las grandes atracciones para mí es la flexibilidad. Cuando yo de alguna manera vas a tu ritmo. Nadie espera nada de ti, nadie te exige nada. Pero claro, si quieres conseguir mayor beneficio, tienes que escucharte más. Porque tú vas más por libre. Autonomía, ¿no? Flexibilidad y demás. Genial. Y por aquí que han levantado también gente la mano y tal. ¿Algún motivo en particular? No seáis tímidos, ¿va? Genial. Bueno, era preguntaros. Básicamente nosotros lo que hacemos es ayudar a emprendedores a maximizar sus probabilidades de éxito y minimizar las de fracaso. Quiero empezar con una frase célebre. A ver si alguien ha oído esta frase. ¿Os suena de algo? Everything that can be invented has been invented. ¿Os acordáis quién la dijo? ¿Alguno? He traído unos carboards para aquellos que acertaran. Tengo dos o tres preguntas en la presentación. Aquellos que acertéis la pregunta o aquellos que os mojéis los primeros. A mí me gusta la gente que se moja. Para ser emprendedor hay que mojarse. Hay que cometer fallos y aprender de ellos sin que sean muy hostias. Esto no tendría tanta gracia si no fuera porque la cita que quien dijo esto era el director de la oficina de patentes de los Estados Unidos en 1899. Es una frase que yo siempre la pongo de ejemplo. La podéis tuitear. He puesto ahí hashtags y cosas también si os mola. Yo siempre la pongo de ejemplo del mindset, de lo que es un poco la mentalidad tradicional. Cualquier persona puede pensar con todo lo que tenemos hoy en día que ya pues inteligencia artificial tal que poquito queda por descubrir. Nosotros consideramos y un poco para trasladaros nuestra visión es todo lo contrario. Yo creo que esto es el comienzo de una nueva era después de la era de la información. Y esto es lo que demuestra que esta es la esperanza de vida media. ¿Alguna ha visto este gráfico antes? ¿No suena? Esta es la esperanza de vida media de las empresas del índice Standard & Poor's, del S&P. Un poco un histórico de cómo ha evolucionado la esperanza media de una empresa. Y veis que pasaban de ser empresas tradicionales a que cada vez las empresas duran menos. Y esto os preguntaréis un poco pues es de dónde viene la innovación y todo eso. Y esto era lo que os quería comentar que fue el motivo, ahí está, fue el motivo porque a mí personalmente me apasionó el mundo de las startups. Alguno está metido un poco en el ecosistema de startups de aquí de Madrid, ha colaborado con alguna, alguna. Genial. Pues justamente nosotros en Oarsis estamos bastante convencidos de que la innovación realmente viene por muchas vías. Pero realmente el tema de las startups y demás son organizaciones pequeñas, flexibles. Nosotros las clasificamos como organizaciones temporales en búsqueda de un modelo de negocio sostenible y escalable. Pero justamente es esa gente que prueba, es flexible y se arriesga y mira en el futuro donde salen nuevas oportunidades y nuevas tecnologías. Para nosotros representa un poco que es como una ventana al futuro. Y con esto estaba haciendo una pequeña introducción para que entendierais un poco nuestra forma de pensar en Oarsis. Para nosotros es como una ventana y es como asomarse al futuro. Te asomas a 10, 15 años. No estoy hablando de las típicas apps que salen un poco de pedir comida y tal, que está genial. Se han explotado muchísimo las aplicaciones de internet. Pero yo me refiero más a las startups más tecnológicas. Temas de inteligencia artificial, realidad virtual, aumentada, big data, etc. A ver si adivináis quién dijo esta otra frase. Si os suena alguno. If you only look two years into the future, your startup will most likely fail. You have to look as far as 10 years. Seguramente no os suene porque la he escrito yo esta mañana. Esta era una pregunta trampa. Momento de inspiración. Esto es opinión personal. Y era justamente para trasladaros un poco la mentalidad que tenemos. Nosotros estamos apuntando 10 años en el futuro. Con un poco la visión que tenemos de dónde van a llegar estas tecnologías. Sobre todo la realidad aumentada, la realidad mixta y la inteligencia artificial. Y es un poco nosotros estamos convencidos que van a ser potencialmente nuevas plataformas. Que aquí venía la siguiente pregunta. Y tiramos un poco a eso. Muchos estaréis de acuerdo seguramente de que cada 10, 15 años se desarrolla una nueva plataforma y se hace mainstream. Más o menos. Que fue desde MS2, Windows, etc. Y la pregunta que os lanzo un poco es de vosotros qué pensaríais, decirme cosas, qué pensaríais que es la siguiente plataforma un poco que va a dominar por encima de las otras. Si tuvierais que decir una palabra. Realidad virtual. Esto igual es trampa, que yo de vez en cuando suelto así alguna. Realidad aumentada. Realmente he ido dando unas pistas. Nosotros estamos un poco convencidos. Y esto es exactamente lo que dijo Andy Rubin, que es el fundador de Android. Que ahora mismo está metido en una startup, en Stealth Mode, que llama. No se sabe exactamente lo que está haciendo, pero está en temas de inteligencia artificial. Nosotros consideramos un poco, bueno, la inteligencia artificial se está metiendo en diferentes segmentos. Es como un horizontal que está impactando muchos sectores. Nosotros estamos convencidos que, sobre todo la realidad mixta, que no deja de ser también algoritmos de inteligencia artificial, de reconocimiento de imágenes y reconocimiento de 3D para luego proyectar hologramas encima. Al final son plataformas que una se nutre encima de la otra. Y nosotros estamos convencidos de que estas plataformas, principalmente, en los próximos 30 o 40 años, se van a desarrollar paulatinamente. Seguro que hay hives y luego bajan y luego suben. Pero que se va a llegar a ese punto de mainstream en algún momento. Aún estamos un poquito lejos para eso. Os voy a poner... ¿Alguien conoce este vídeo? ¿Lo habéis visto? No os lo voy a poner entero. Es un poquito largo. Pero un poco para que veáis. Tenemos audio de... Vale. ¿Lo oís? Sí, un poco. Sí, genial. ¡Gracias! 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 Esto es un poco una visión futurista, todavía hay que decirlo, pero para daros una indicación de lo que puedo llegar a ser. Todo agonificado en vuestra ella, ¿os lo imagináis? ¿Os imagináis un futuro así? Sería un poco escéptico. Sí, 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 totalmente. Yo ahora os contaré un poco, yo soy un poco escéptico de todo esto. ¿Ya sabe comentario? Esto es básicamente que tiene una cita, una aplicación, reconoce emociones faciales, que ya existen este tipo de cosas, y le da información de cómo está yendo y tal. Y al final la historia, bueno, tiene la cita, y al final os lo dejo ahí para que lo veáis en casa, se llama site, el vídeo, y así os dejo con la duda. Para que veáis lo que pasa al final, pasa algo tenebroso. Básicamente, yo soy un poco escéptico, yo creo que a este nivel no se va a llegar, pero yo, la reflexión que quería hacer es que no hay que ir tan lejos en temas de realidad aumentada. Esto ya es posible hoy en día. Quiero decir, puedes tener un amigo con un pinganillo, te mandan información, algoritmos de reconocimiento de emociones, ya los hay. Emotions Research Lab, una startup de Valencia, que le está yendo muy bien para temas de marketing, para marcas. Quiero decir, aquí no hay nada nuevo, ¿no? Tú le pongas a un tío, una base de plantas ahí, a ver, si gira el careto, no gira el careto, si pone careto, no pone careto, eso es otra cosa. Pero que tú vayas a ver y que no sepa lo que es, y que necesites una APC o lo que sea, para tener el careto de personas patéticas. Es lo que dicen que va a cambiar el paradigma, ¿no? Es el peligro de la inteligencia artificial, ¿no? Que llega un momento y ya lo estamos utilizando, ¿no? Que va a cambiar el paradigma en el sentido de que si se desarrolla mucho la inteligencia artificial, ¿no? Lo que dicen muchas veces para descubrir cuál es el remedio o soluciones a diferentes enfermedades, lo que te va a dar, si tienes un pool de millones y millones de datos de todos los pacientes que han tenido esa enfermedad, pues el algoritmo te dará la mejor solución y te dirá que lo que tiene que tomar es esto y esto y esto, pero no sabrás por qué es la mejor solución, lo que no sabemos es por qué, no sabemos la explicación científica, ¿no? Es en base... Entonces es un poco lo que dice que va a cambiar el paradigma y que a lo mejor, pues, llega un momento, ¿no? La singularidad que... Que tú tengas 10 millones de eso, y ya también tiene un tío, y la puedes cagar y lo pueden matar. Y basándote, no, es que me ha dicho la computadora que te dé esto. O sea, que ahora pasa lo mismo, que te pueden dar y te pueden morir igual, pero vamos... Totalmente. Todo en función de los datos, ¿no? Es un poco como el coche autónomo, ¿no? Si tienes una flota de muchísimos vehículos absorbiendo información en la inteligencia artificial, está centralizada, es decir, que cada vehículo al final es el mismo cerebro, ¿no? Al final nutre y cuantos más datos tengas, menos accidentes, ¿no? Si tengo tres casos, tengo... O me doy contra el frente, tengo a la un motorista o un coche, ¿qué hago? ¿A quién me cargo? ¿Al conductor, al del coche o al de la moto? Son los paradigmas morales, ¿no? Que yo para eso, bueno, tengo mi propia opinión, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Yo me refiero simplemente al hecho de dar la mejor solución, ¿no? Es una idea virtual, que es lo mismo que esto. Dejas todo en manos de una máquina. Llegas y secas, te da junto a un muro, te cargas el del coche o el de la moto. ¿Ese algoritmo cómo se resuelve? Yo lo dejaría agnóstico, opinión personal. Agnóstico en el sentido de que lo que tiene que hacer es evitar accidentes de la mejor manera y luego al final lo dejas en caso de la suerte. Sí, pero podría pasar. Por avanzar un poco, por no quedarnos estancados, justamente, además, me gusta que... ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, me gusta que Javier me haya hecho estos comentarios, porque al final está vinculado un poco con lo que llaman el transhumanismo y efemeralización. Que la efemeralización, básicamente, es el momento en el que cada vez cuesta menos de hacer las cosas, hasta el punto de que no cuesta nada, ¿no? Tenemos Alexa, de Amazon, etcétera, Google Now, estamos llegando al punto en el que cuesta poco o cuesta menos hacer las cosas, ¿no? Y lo que he comentado del transhumanismo, hoy en día ya vivimos con este tipo de tecnologías, bastante integradas. Al final es, igual no tenemos lentes de realidad aumentada, pero tenemos un móvil. Si hace 300 años nos hubiéramos ido y hubiéramos comentado que hoy en día viviríamos con GPS en la cabeza, por decirlo de alguna manera, podemos ir de punto A a punto B y siempre sabremos cuál es la ruta más eficiente en función del tráfico, ¿no? No lo tenemos integrado de forma biónica en nuestros cuerpos, pero lo tenemos en nuestros móviles, ¿no? Es un poco... No tan informático, pero sí que tecnológico. Sí. ¿Os diréis que a través del micro, ¿vale? Porque aquí no se graba, pero aquí sí. Sí, justo. Y a veces quedó un poco más. Me he hecho mal en decir que era una conversación, ¿no? Más que... No te preocupes. Vale, simplemente que ya no tan informático, pero sí tecnológico, contaría no para sus usos, terapéuticos, que los entiendo perfectamente, y para personas con discapacidad, pero una persona perfectamente funcional que utilice un waveboard sería también un... ¿Cómo has dicho? Una persona totalmente funcional que utilice un waveboard. De estas que van... Bueno, no van autónomos, tienes que mover hacia delante o hacia atrás los pies, pero tú no tienes que andar de por sí. Contaría también como transhumanismo y efemerización. Quiero decir, al final tenemos aviones, ¿no? No volamos, pero volamos, ¿no? Que es un poco comparativa. Pero yo no decía eso. Yo decía, por ejemplo, una persona que no necesita ir rápido, no necesita ir en eso, pero va en eso por comodidad. Una persona que coge un avión normalmente lo necesita. No va a ir a... No va a tardar tanto tiempo, pero por simplemente comodidad ya utilizas el huevo. Contaría como efemerizas bien. Y ahora simplemente daros un poco la mentalidad, ¿no? De que muchas personas, ¿no? Lo que comentaba Javier, que dicen, ¡guau! Eso es un cibor y demás. Y en parte ya somos medio cibors, ¿no? En base a la tecnología que utilizamos hoy, ¿no? Volamos, nos desplazamos rápido, etc. Y simplemente daros un comentario para un poco comentar que, bueno, la pregunta es... Simplemente, Javier se está sorprendiendo, pero tiene un reloj de estos automáticos en el brazo. Con lo cual... Justo, que al final puedes medir el tiempo, ¿no? Te ahorra el tener que mirar el móvil. Me encantan los debates. Sí, pero, a ver, una cosa es no saber ni siquiera interpretar al caleto de otra persona, que tienes una cita, o ni siquiera saber cortar un pepino, que ya es patético. O sea, para eso no necesito un watch. Yo me lo quito cuando entro por la puerta y el teléfono lo cuelgo a cargar y me olvido de él. Es decir, yo entiendo la tecnología, o sea, siempre que te ayude algo, pero no estar permanentemente enchufado, porque es que es esquizofrénico. O sea, no sé si os pasa, pero yo a mí me da igual, yo cuando llego a casa lo cuelgo y me da igual si me mandan 60, que 70 whatsapps. Ya os contestaré cuando tenga ganas y tengo ganas. Pero de ahí vivir, a que ni siquiera sabes, o sea, que tienes que abrir la nevera y llamar a... O sea, entonces es que si ni siquiera sabes hacer la lista de la compra, entonces llega un momento en que eres un inútil. Y eso no es el ser humano, o sea... Yo creo que se está yendo un poco la conversación hacia el lucho... Sí, exacto. O sea, que todo te ayuda, o sea, todo te ayuda, viene una vida mejor y más eso, pero siempre tienes que saber... Te voy a hacer una pregunta de vuelta. ¿Te sientes inútil por, a lo mejor, saber escribir menos de lo que sabían escribir en manuscrito, me refiero? De lo que sabía escribir la gente del siglo XVI, porque ahora utilizamos... Es que yo no consigo que se haga escribir menos. Es que yo no consigo que se haga escribir menos. Yo sé escribir igual. Mi comentario... O sea, lo que hago ya es que yo ya no mando cartas, ni se mandan... O sea, pero se hacen informes manuales, se hace todo por el Word, el trabajo, pero yo no sé escribir menos. O yo no consigo que se haga escribir menos. No, digo menos que una persona del siglo XVI, a lo mejor, que escribía manuscritos y demás, que tenía una caligrafía muy trabajada, porque hoy en día... Ah, bueno, sí. Pero de la media, pero también había otros tiempos de vida, o sea, todo... Como en 100 años se harán otros tiempos de vida. Claro, en 100 años se harán otros tiempos, no sé. Pero vamos, que yo no considero que se haya pasado nada. Claro. Bueno, simplemente por avanzar un poco, agradezco tus comentarios, Javier. Bueno, lo dejo aquí por si alguien quiere contribuir, pero... Básicamente mi comentario era ese, ¿no? De, bueno, la tecnología evoluciona, nosotros la integramos en nuestra vida, es que cada vez cuesta menos hacer las cosas, ¿no? Cuesta menos escribir una palabra, cuesta menos escribir un libro, y es lo que permite. La pregunta que os quería hacer un poco, un poco, era de si realmente lo que faltan son las interfaces, ¿no? Porque hoy en día, como comentaba, tenemos el móvil, utilizamos el dedo pulgar, ¿no? O sea, para mandar mensajes, SMS, que hay, como decía, mucha tecnología, ¿no? De BCI, Brain Computer Interfaces, EEG y demás. Lo que realmente tienen de fácil hacer es escanear un poco el cerebro y saber hacer el output, el input es imposible y lo serán bastantes cientos de años, opinión personal. Pero realmente las interfaces las tenemos en el móvil, ¿no? Hoy en día ya podemos escribir y demás. Nosotros simplemente, el comentario este, ¿no? Que realmente faltan las interfaces o realmente ya están ahí. Que es un poco lo que se rumorea de que el próximo iPhone, ¿no? Ha tenido, bueno, Apple ha tenido una actividad de M&A, de Merchants and Acquisition, bastante importante en temas de cámaras de 3D y temas de realidad aumentada. O sea, el próximo iPhone también, o sea, en septiembre coincidirá que es el décimo aniversario de cuando sacaron el primer iPhone. Y Apple tiene muchísimo cash y ya está invirtiendo, lógicamente, muchísimo en I+. 9 billones creo que tenía en cash líquido, más luego si cuentas los cash equivalents, sale a 40 y pico, es decir, tiene una capacidad muy fuerte para hacer cosas, ¿no? Compraron a tres empresas, una que es PrimeSense en Israel, que es de sensores 3D, alguno la conoceréis, otra que se llama Metallo y otra que se llama Flyby Media, en los últimos cuatro años, para hacer temas de realidad aumentada. Justamente Tim Cook también mencionaba un poco que él no confiaba tanto en realidad virtual, que era un poquito más en realidad aumentada, que es lo que Inter consideraba que iba a ser un poco la próxima interfaz natural. ¿Por qué? Porque es visual, es como la vida misma y son cosas que se integran en tu entorno, ¿no? Y entonces se rumorea un poco eso, ¿no? Ponía la foto del móvil transparente, no sé si será el próximo iPhone transparente, pero esto es un móvil que ya existía hace cuatro años. Esto lo diseñaron una empresa que se llama Politron en Taiwán. Imaginaros cómo sería un concepto, lo que digo, nada más lejos de la realidad, no me imagino que todo el mundo lleve luego gafas en un futuro de gafas de realidad aumentada. Yo pienso que va a ser algo más complementario, ¿no? Que a lo mejor el móvil es una pantalla transparente, lo utilizamos como lo utilizamos hoy, pero cuando te quieres compartir algo en 3D o ver una peli en tu salón o lo que sea, pues metes el móvil transparente con tus gafas y ya proyectas el Netflix, como comentaba el compañero de antes y demás, donde lo quieras, ¿no? Pienso que va a ser una cosa bastante complementaria, sobre todo el tema de realidad aumentada. Y esto también, y además te agradezco, Javier, que hagas esos comentarios, porque iba muy en línea de lo que iba a comentar. Y es un poco justo de lo que comentabas, ¿no? Que hace cuatro siglos eran otros tiempos, ¿no? Y justamente es eso, es la percepción del progreso humano. Es muy fácil mirar atrás, o sea, siempre suele pasar que anuncian, por ejemplo, el coche autónomo a la gente, justo cuando lo anuncian, a la gente le sorprende, ¿no? Sale media y, guau, eso es ciencia ficción, eso es el futuro. Luego, cuando han pasado cinco años y ya tenemos los Uber conduciendo alrededor de la ciudad, la gente hace el switch y la gente piensa, ah, coche autónomo, pero si eso ya existe de siempre, eso ya no es noticia. Y es de no, eso no es de siempre, es de ahora, ¿no? Pero es ahora. Y luego es curioso porque cinco años más tarde o diez años más tarde miramos atrás y parece que como si no hubiera pasado a nadie y está integrado en nuestras vidas. Quería hacer una analogía con un trabajo que había creado operador de ascensores, justamente, antes, ¿no? Y la gente cuando se subía a un ascensor tenía a un operario que justamente es el que efectuaba ese proceso de abrir el ascensor y demás. Cuando salieron los primeros ascensores automáticos, os podéis imaginar la reacción de la gente. La gente que decía, yo no me subo a esa máquina automática, no está el tío este que me da la seguridad de que se va a hacer bien, me voy a subir yo a un ascensor automático. La gente al principio tenía miedo y subía por las escaleras cuando salieron los primeros. La gente era muy escéptico. Hasta que luego, hoy en día, ¿cuántos ascensores habéis cogido hoy? ¿Muchos? Yo creo que cogido como cuatro y ni me he enterado de esto, o sea, ni me lo he planteado porque ya está integrado en nuestras vidas. Mucha gente hoy en día se queja de coches autónomos, yo nunca voy a subir un coche autónomo, qué peligroso y demás. Lo que comentaba antes, ¿no? Cuando tengamos suficientes datos e inteligencia artificial centralizada de que todos los coches están nutriendo ese cerebro único en todo el mundo, pues al final será mucho más seguro ir en coche autónomo. Y las nuevas generaciones, ya no hablamos de millennials, ¿no? Los nietos de los binellians, será algo tradicional. Justo, no, podría ser. Y era un poco, bueno, esta era una introducción que igual he hecho demasiado larga, pero un poco para daros un poco nuestra forma de pensar, ¿no? Nosotros estamos yendo diez años en el futuro y consideramos que la realidad mixta y sobre todo la realidad aumentada, bueno, quiero decir, realidad mixta e inteligencia artificial van a despuntar bastante, ¿no? Y esto era para preguntaros si alguno se está planteando arrancar un negocio en alguna determinada industria o hacer algo. ¿Qué perfiles tenéis, más o menos? Levantar la mano los que sois informáticos barra técnicos. Genial. En proceso. Justamente lo que os iba a comentar, si os queréis especializar en algún área, opinión personal, pero ahora os diré por qué, temas de realidad mixta o inteligencia artificial, aunque inteligencia artificial no sea de reconocimiento de imágenes y sea de otro tipo de cosas, nosotros consideramos que, desde luego, tendréis oportunidades. Esto es un poco, cifras un poco que muestran el aumento del mercado, que esto es una previsión, siempre me gusta hablar más de resultados que de promesas, pero esos informes que han salido, ¿no? En 2016 se cerró el mercado de la realidad virtual aumentada con 4 billones de tamaño de mercado a nivel mundial y se espera que esa cifra llegue a 100 en 2021. Yo soy un poco escéptico, no creo que llegue a 100, pero con que llegue a 40 ya sería un mercado que se multiplica por 10. Ya estaría bastante bien. Y luego, aparte, si alguno está más familiarizado con temas de inversión, la cantidad de Venture Capital invertido en este tipo de tecnologías en los últimos años, gracias a todo el histórico que, seguramente ya sabréis, con Facebook, comprando a Oculus, etc., se ha despuntado muchísimo, ¿no? La VR ha sido un poco la vía de entrada del hermano mayor, que es la AR, y este tipo de inversiones por parte de los Venture Capitalist se está acelerando en todo el mundo y se están creando incluso fondos de inversión dedicados a invertir en este tipo de empresas para desarrollar este tipo de tecnologías. Entonces, consejo número uno, sobre todo que veo que había muchos técnicos, ¿no? Y principalmente la gente de producto, de desarrollo, gente que ha hablado, yo aquí hablo desde la experiencia, muchas veces se comete este error, ¿no? Que lo veo bastante frecuente, y que es enamorarse de la solución antes que enamorarse del problema. Nosotros decimos, enamórate del problema, en el sentido de que cuando vas a entregar un producto a un cliente, realmente el cliente te va a pagar porque la solución es un problema, ¿no? Que muchos emprendedores a nosotros nos vienen, ¿no? Y nos enseñan lo bonito que es su producto y lo tal, y es que mira que hace esto, que hace tal, y no empiezan explicando cuál es el problema realmente que están resolviendo, ¿no? En esa industria en la que se están enfocando, si es B2B, ¿cuáles son los problemas concretos? ¿Cuánto dinero le está costando a ese potencial cliente? ¿Y cómo lo está resolviendo ahora, no? Y cómo la realidad virtual o aumentada podría ser parte de la solución a ese problema, o no. Entonces, nosotros, es un poco el reto que se plantea cuando partes de que eres una incubadora enfocada en tecnología, de que al final la tecnología es parte de la solución. Pero siempre lo tienes que enfocar desde, primero, el problema, entender el problema mejor que tu propio potencial cliente, para luego entregarle la solución que incluye estas tecnologías. No sé si me he explicado, veo alguna cara así un poco confusa. Y luego también es un poco la consecuencia de lo que suele pasar muchas veces, ¿no? Que dicen que cuando lo único que tienes es un martillo, todo alrededor te van a aparecer clavos, ¿no? Esto para alguno que ya tenía alguna aventura emprendedora, yo la verdad es que veo un montón de gente, ¿no? Que del ecosistema que cogen las HoloLens, creo que había una charla también estos días de las HoloLens, cogen las HoloLens y empiezan a hacer ruta de clientes, ¿no? A cogerla eso y van con su martillo y todo lo que ven, ah, pues las HoloLens, pues para esto, pues para esto, para esto. Y justamente respondiendo a lo del pepino que apareció antes de gamificar y demás, nosotros tenemos el foco, y es por esa razón que nos enfocamos en proyectos B2B inicialmente, en resolver problemas reales, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, lo del pepino y todo eso no lo vemos, que la vida sea gamificada, pero sí que vemos que la realidad virtual aporta un valor muy específico para determinados segmentos. Como, por ejemplo, en la incubadora, tenemos un proyecto que se llama WIDUM, que ellos están haciendo formación para operarios industriales en entornos de riesgo mediante realidad virtual. La persona que lo está liderando el proyecto tiene 44 años, viene de la industria de la ingeniería civil, él era director de seguridad en las obras del metro de Barcelona, y justamente se están enfocando ahora en temas de tuneladoras de metros, etc. Justamente es una profesión que formar a esa gente cuesta muchísimo dinero porque tienes que coger a esa gente, cogen un avión, los llevas a un simulador que está en Francia, los formas ahí durante dos semanas, pasan un examen, etc. Y luego si hay algún fallo, ese fallo cuesta, o sea, es bastante arriesgado, incluso ha habido muertes, ¿no? En este tipo de cosas. Entonces, justamente por cambiar el foco, ¿no? Nosotros utilizamos estas tecnologías siempre enamorándonos del problema y luego en base a eso crear una solución. Más o menos el próximo año y medio pensamos sacar principalmente proyectos de B2B donde vemos la mayor oportunidad. Vosotros conoceréis más la parte B2C, seguramente, que con todo esto de Oculus, etc., todavía no hay más market, no está generado. Si alguno quiere empezar un proyecto de este tipo, habría que verlo en detalle, pero aún yo creo que es pronto, ¿no? Según el proyecto, tampoco se puede generalizar. Es un poco eso. Entonces, ¿qué hacemos en Oarsis? Después de esta pequeña introducción un poco de tecnologías emergentes donde me he ido a 10 años en el futuro, en Oarsis lo que hacemos es ayudar a emprendedores a maximizar sus probabilidades de éxito mediante un programa de incubación que está basado en cuatro pilares fundamentales. La primera, para los que hayáis emprendido, siempre decimos que el emprendedurismo es una lucha contra la incertidumbre y también muchas veces es como un tema de desarrollo personal, ¿no? Tienes que estar preparado emocionalmente para hacer frente a esa incertidumbre, ¿no? Porque muchas veces vienen éxitos brutales y de repente fracasos y es un poco la montaña rusa. Entonces tenemos una parte muy importante en cuanto al mindset, donde justamente tenemos emprendedores de referencia que ya han creado empresas, que las han vendido, donde justamente favorecemos el que contagien un poco esa mentalidad emprendedora, esa resiliencia a los emprendedores nuevos que inician ese camino. Creo que salía Y Combinator, Paul Graham, ¿y Combinator os suena? Es una aceleradora de Estados Unidos, bastante conocida, es la que aceleró Airbnb entre muchos proyectos. Justamente comentaba que 70% de los proyectos fracasan, ¿no? Porque muchas veces es esto, ¿no? Es en parte de que los socios fundadores se pelean un poco entre ellos y también porque no hacen frente a toda esa incertidumbre que les viene y no lo saben gestionar, ¿no? A nivel de emociones. Luego otra parte que tenemos es a nivel de network, ¿no? Justamente cuando estás empezando un proyecto siguiendo esta tipología, más proyecto startup de absorber Venture Capital, crecerlo rápido, etcétera, necesitas una red de inversores y inventores bastante potente, ¿no? Y eso es un problema que muchos emprendedores cuando es el primer proyecto que arrancan te enfrentas un poco contra un muro, ¿no? Que entonces empiezas en LinkedIn a contactar a gente, inversores, fondos, tal... Y si no tienes las líneas adecuadas sobre cómo hacer esto, te la puedes pegar bastante rápido y sobre todo puedes quemar bastantes cartuchos, ¿no? Porque siempre que hablas con un inversor, ese inversor también se lleva un poco esa primera impresión, ¿no? Y pocas veces tienes esa segunda oportunidad, ¿no? Entonces, estas cosas merecen hacerlas bien bajo el consejo de gente que ya ha hecho esto y ha levantado rondas de inversión antes, ¿no? La parte de training es un poco, pues, formación en diferentes áreas, sobre todo lo que buscamos nosotros son cofundadores de empresas, ¿no? Justamente el que haría el rol un poco de CTO, que es un poco a lo mejor lo que estarías buscando en esta sala, no lo sé. Pero buscamos que al final el CTO no solo es una persona que sea capaz de crear esa organización técnica, que tenga mínimos conocimientos de management o que se quiera desarrollar en esa área, ¿no? Para crear esa organización y liderarla, sino que buscamos realmente cofounders, gente que se moje en las primeras tareas de creación de una startup. Y os sorprendería es que muchas de esas tareas nunca es desarrollo de producto, pero nosotros, por ejemplo, cuando empezamos el programa de incubación, los CTOs igualmente, nosotros tenemos una regla que más o menos se pasan dos o tres meses sin programar una sola línea de código. De hecho, si programamos una línea de código, tendríamos un problema, ¿no? Porque muchas veces las tareas primeras es justamente entender lo que decíamos, entender el problema del potencial cliente, ¿no? Prospección comercial y eso hay que hacerlo juntos en el equipo de cofundadores para entender bien el problema que están resolviendo. Y luego ya se definen las explicaciones, etc. Y luego ya pues haya el o lo que sea y se va desarrollando la solución en colaboración con los primeros clientes, ¿no? Preventas y demás. Esa es la parte de training. Y luego, aparte de workforce, es más que nada que hacemos workshops con los emprendedores, donde básicamente os sacaríamos trabajo adelante. Tenemos diferentes mentores en diferentes áreas y lo que hacemos es, por ejemplo, nunca habéis hecho un modelo financiero pero le necesitáis conseguir financiación. Nos sentamos tres tardes y en tres tardes lo tenéis resuelto, ¿no? No es tanto de formación, sino es más de que si sois dos fundadores o sois tres, en tres tardes lo tenéis hecho. Entonces, en vez de ser tres fundadores, en realidad sois seis, ¿no? Sois tres más el equipo de ARSIS más el mentor que venga de esa área para sacaros ese trabajo adelante. Con lo cual, al final es una incubadora que aceleramos el proyecto. El programa de incubación son seis meses, con la idea de que a partir del sexto mes por lo menos se capte un mínimo de financiación y que el proyecto ya pueda correr por su propia valía. Entonces, preguntas, por si os lo estáis preguntando, ¿qué tipo, o sea, cómo funcionamos? ¿No? Un poco. ¿Se eligenamos equipos, personas? Nosotros nos enfocamos 100% en el talento individual emprendedor. ¿Por qué? Porque justamente en estas industrias, habéis todos levantado la mano, casi todos, de que queréis técnicos, ¿no? Estas industrias, nosotros justamente no nos enfocamos tanto en gaming. Nosotros vemos muchísimas oportunidades en temas de salud, health, industrial, arquitectura, aeroespacial, sector militar. Justamente a lo mejor vosotros no sois los más indicados que tenéis lo que llamamos domain expertise en ese sector. Entonces, justamente es lo que hacemos, captamos talento emprendedor, gente, por ejemplo, de referencia de un sector que tenga sus 15, 20 años de experiencia en el sector aeroespacial, por ejemplo, donde vosotros, si os queréis posicionar como CTO, que podáis conocer a través de unas dinámicas que tenemos grupales, etcétera, que podáis conocer a esos potenciales cofundadores, ¿no? Gente con talento que esté dispuesta a dejar lo que están haciendo para crear una empresa, ¿no? Y que decimos nosotros que estén con el cuchillo en los dientes para justamente salir adelante, ¿no? Y creamos un poco el marco para que eso sea posible. Entonces, no te hace falta tener equipo. Si estáis buscando crear una empresa, etcétera, simplemente os podéis apuntar a la web, ahora luego la pondré. Nosotros lo que hacemos es un proceso de selección, entonces la gente se apunta, recibiremos más o menos en Madrid, yo calculo unas 150 o 200 aplicaciones. Nos quedaremos al final con 25 personas. Más que nada medimos el grado de compromiso, cómo de preparada está esa persona y de comprometida de dejar lo que está haciendo para dar el salto y emprender. Los juntamos en un evento de fin de semana, donde mediante diferentes dinámicas conoces a tus potenciales socios cofundadores y las próximas dos o tres semanas es cuando se terminan de articular los equipos y las oportunidades de negocio, ¿no? Principalmente vienen de la gente que lidera esos proyectos que tiene conocimientos bastante arreglados en el sector, ¿no? Como comentaba, arquitectura, militar o diferentes sectores, ¿no? También un poco por comentaros que vosotros, en teoría, bueno, técnicos, bueno, yo también programo desde que me considero también medio técnico, ¿no? Desde que tenía ocho años, pero es horizontal, ¿no? Que al final también cada uno, yo estoy seguro que tenéis más interés sobre un sector en concreto u otro, ¿no? No necesariamente 100% lo que es el sector de desarrollar soluciones técnicas en general, sino a lo mejor en algún sector, ¿no? A lo mejor os interesaría un sector espacial, ¿no? A lo mejor yo os molaría hacer un proyecto que utilice este tipo de cosas, ¿no? Y encontrar a una persona. Yo os digo esto también porque no he hecho una breve introducción, pero vengo del mundo aeroespacial, justamente, de haber trabajado en Airbus, gran parte de mi carrera, y justamente, pues, es uno de los proyectos que estamos empujando ahora mismo de temas para operadores de vuelo, flight operators con realidad aumentada, que justamente evita muchas horas en el procedimiento cuando tienen que ejecutar tareas complejas, por ejemplo, también es para tema de mantenimiento de helicópteros, por ejemplo. Entonces, por comentaros un poco, tipo de proyectos, un poco, un plumazo, un poco de lo que tenemos. No te falta tener una oportunidad identificada, como decíamos, hay mucha gente que nos viene, que quiere emprender, pero está viendo ideas, ¿no? Un poco oportunidades, un poco explorando mercados. Justamente de lo que se trata a nosotros es juntar un poco esa comunidad de gente que esté en esa misma fase y el que tenga más experiencia, digamos, en el sector, un poco, haya identificado las oportunidades, pues, si quiere confiar bajo el liderazgo de esa persona en cuanto a la oportunidad de negocio, pues, ahí nos asesoramos un poco a ese equipo para que se potencie. Otra vía de creación de proyectos es lo que llaman los copycats. ¿Alguien ha oído el término de copycats? Es un poco, siempre está el dilema, ¿no? De copiar o innovar. Nosotros pensamos que realmente no se trata de copiar o innovar, se trata de copiar y después innovar, porque al final lo que creas no tiene nada que ver con lo que inicias, ¿no? Es el proceso de la startup. Entonces, aquí consideramos que unas buenas fuentes de inspiración es ver lo que funciona en otros mercados y a lo mejor aplicar esa misma tecnología a lo mejor para un segmento un poquito diferente o aplicarlo para un mercado un poquito diferente, porque ya tienes esa validación de que el problema existe en otro mercado que puede ser equivalente y que sería menos riesgo a lo mejor lanzarlo en España o en Europa. Tengo una pregunta. Lo de que no hace falta tener una oportunidad identificada, ¿no se contradice un poco con el hecho de que de 150 coges 25? Es decir, si yo de 150 coger 25, cogería 25 que tuviese una oportunidad identificada. ¿No se contradice un poco? Sí, te respondo. No es contradicción desde el momento en el que entendemos muy bien lo que es una idea de negocio y una oportunidad de negocio. Nosotros, digamos, tenemos prohibida un poco la palabra o la expresión idea de negocio en Ecuador. La diferencia es que una idea de negocio te viene de ti, ¿no? Te estás pegando una ducha o algo, se me ha ocurrido esta idea y tal. Una oportunidad de negocio realmente viene del mercado. Yo siempre pongo el ejemplo de la botella de agua. Si os digo, quiero empezar un negocio, lo que voy a hacer es coger una botella de agua, rellenarla, ponerle una etiqueta bonita y venderla. Y la voy a vender por 10 euros, la botella, una pequeña. Y os pregunto la opinión, me dirías, bueno, pues no sé dónde vas a vender eso, ¿no? Pero si os digo, sin embargo, que yo corro maratones y que he ido a muchísimas maratones y que he identificado que en cada maratón no hay una bebida de agua específica para la gente que corre maratón y que he visto un research paper de una universidad y he visto que ese tipo de combinaciones y demás pues aumentan la recuperación post-maratón. Y que os digo que hay tantas maratones en el mundo y tantos corredores, etc. y de que no hay competencia pero no está bien posicionado. Esa es la diferencia. ¿Qué me dirías? ¿Es una buena oportunidad o es una mala? Entonces, por eso digo, de mucha gente, también es un poco lo que llamamos gente que viene con la idea y están golumizados, ¿no? Un poco. Que están un poco de, es que esta botella de agua es que va a ser súper chula y mira la etiqueta y verde y tal y están enamoradísimos de la idea y hemos llegado a rechazar a emprendedores que están demasiado golumizados porque no podemos trabajar con ellos. Realmente uno de los criterios que valoramos es justamente la flexibilidad y la apertura de mente porque al final no se trata de lo que tú te enamores al principio, ¿qué quieres hacer de la solución? Por eso siempre decimos, enamórate del problema que estás resolviendo. En ese caso es el problema de que la gente cuando corre una maratón no se recupera lo suficientemente rápido y esto les puede ayudar. Enamórate de eso y luego ya analiza soluciones. ¿Qué es una botella de agua? ¿Qué es cintas que te puedes poner en las piernas? Hay muchas soluciones, ¿no? No sé si responde un poco a tu pregunta. Por eso al final, oportunidades de negocio, nosotros preguntamos a los emprendedores, sobre todo a los que tienen más experiencia, que sería un poco la figura del potencial CEO del proyecto o ventas, etcétera. Por ejemplo, nos vino un chico que era médico, lanzamos un programa de incubación el último en noviembre y nos vino un chico que era médico de Barcelona, que tiene una empresa de wearables para el sector médico y es una persona que tiene 43, 44 años, una persona que está muy relacionada con el mundo de los hospitales, etcétera. Y él vino más o menos con unas oportunidades identificadas, de que había hablado con neurocirujanos y demás y dice, bueno, es que ha hablado con algunos y es que el tema de las HoloLens, para reducir el riesgo de operaciones de cerebro y demás, mapeando en 3D y luego proyectándolo en las HoloLens para identificar el tamaño de las herramientas, algo muy preciso, o sea, nos lo dijo con un nivel de detalle y nosotros siempre decimos, bueno, es como todo, hay que testearlo, es una buena oportunidad de negocio, si conseguimos un buen equipo técnico, producto marketing, etcétera, y además os caéis bien, tenéis buen feeling, hay buena química y hay un claro líder un poco que está liderando el proyecto para que no haya un poco tal y compartís la misma visión y valores, que es súper importante, ¿por qué no? lanzamos el proyecto. Entonces este tipo de cosas son las que suelen pasar. Y sobre todo lo que decía, que solo necesitáis ganas, pasión y resiliencia, que al final es lo que caracteriza un poco el emprendedor. Si queréis más información, os podemos dar información sobre lo que buscamos un poco en el emprendedor y demás, que son diferentes áreas, y si os interesar a participar, desde luego es un, sobre todo es un fin de semana que nos lo pasamos genial, conoces gente súper interesante, gente muy comprometida en crear una empresa, y en crear un impacto. Y sobre todo, solo por eso, porque muchos de los 20 candidatos que tuvimos en el evento, ahora mismo hay 7 en la incubadora, porque algunos no terminaron de encontrar ese co-founder con el que tenían suficiente química, pero los tenemos un poco en el pool, que es gente que está disponible para arrancar un proyecto. Es un poco eso. Y un poco por terminar, justamente, bueno, pues lanzo la pregunta. Si queréis reducir el riesgo de emprender, maximizando vuestro tiempo, recursos y red de contactos, que sepáis que vamos a arrancar el próximo programa de incubación el 19 de mayo, en abril. Hemos puesto ya las fechas, están en la página web, si vais a oarsis.com barra apply, y ahí, bueno, tendréis más información, y si no, nos podéis mandar un email, y si tenéis algún contacto interesado, pues estaremos encantados de hablar con él. Si tenéis preguntas, es el momento. Genial, gracias. Perfecto, sin problema. ¿Se ha quedado claro? Sí, claro, no te había visto. A lo mejor no me ha quedado muy claro, pero yo conozco gente, o sea, que gente que se esté dedicando a esto, a que sea a nivel, pues eso, startup muy pequeñita, o sea, de dos colegas que están ahí iniciándose, que a lo mejor puedan tener su idea, ¿no? Pero sería aplicable a otros sistemas, o sea, podría recomendarles para que empezaran a lo mejor a mirarse, por sobre todo por las posibilidades que dais de ampliar un poco, ¿no? En ese tipo de miras sería viable, ¿no? O sea, es gente ya, digamos, metida un poquillo ya más dentro del mundillo, sin que sean tampoco grandes. Genial, totalmente, o sea, cuando decimos que nos enfocamos en el talento individual, quiero decir, si son dos amigos que quieren emprender juntos... Que ya están metidos. Que ya están metidos. ¿Están facturando con un proyecto o algo? Tenían un proyecto, digamos, piloto, que era un entregable, que tenía una fecha de entrega, digamos, era un fondo que había metido en un proyecto, pero que una vez acabado no sabían todavía dedicarse, o sea, no sabían si dedicarle luego más tiempo o aprovechar la inercia de esa, lo típico, de aprender esa tecnología de la realidad virtual para luego poder hacer otro tipo de proyectos o dedicarse a ese producto exactamente, etcétera, etcétera. Ahora mismo no sé en qué estado están, pero sé que su camino iba por, sí que iba, su camino era por el tema de la realidad virtual y me imagino que, pues, no sé qué tipo de... O sea, su idea sería crecer como startup, como empresa para hacer proyectos, pero lo que dices tú, o sea, si el último que me comentaron era, pues, bueno, ahora hacemos esto, pero si hacemos otra cosa, lo que les molaba era la tecnología, eso está claro. Genial, desde luego. De hecho, tenemos un caso también de gente que nos ha contactado, que son tres personas, tienen, ellos quieren trabajar juntos, uno de UI, otro técnico y uno es más de, como de domain expertise, que llamamos un poco de sector, quieren trabajar juntos, dos son ex-Googlers, bueno, están en Google ahora mismo en Zurich y básicamente quieren emprender, pero están explorando posibilidades. Hacemos una call, porque ellos vendrían más en mayo, que sería para este programa, y estamos haciendo una llamada, pues, cada dos semanas para justamente darles oportunidades encima de la mesa, mediante lo que comentaba de los copycats, para inspirarles un poco de cuál es el tipo de proyectos que querría lanzar. Que por darte una perspectiva, o sea, sí, desde luego, respondiendo a tu pregunta de si es gente que está dispuesta y está en un equipo, lo valoramos, justamente a lo mejor le falta una pata, ¿no?, en el equipo que complementa sus aptitudes. Y ellos, básicamente, al final lo que están haciendo, están desarrollando algoritmos de inteligencia artificial para web VR, básicamente lo que están haciendo es un motor de búsqueda para web VR. No sé si alguno ha explorado un poco, si ha explorado páginas en web VR, esto es un nuevo campo que se abre, y ellos, básicamente, lo que están haciendo es algoritmos de inteligencia artificial para, a través de nubes de puntos, scrapear esas páginas de web VR que hay por internet y meterle semántica, ¿no?, para que, justamente, es como el Google haciendo un motor de búsqueda específico para web VR, todo en activo directamente en VR. Es un proyecto súper interesante. Y, no sé si responde un poco a tu pregunta, es un poco el tipo de proyectos, ese sería el primer proyecto B2C, si se puede llamar de alguna manera, que lanzaríamos. Y es un poco más, proyecto muy arriesgado, que seguramente 90% fracase, pero si triunfa, pues tenemos ahí el nuevo Google de la VR en cuanto al motor de búsqueda. Genial, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.